Esta noche me hace falta, esta noche me hace falta tu amor Esta noche me hace falta, esta noche me hace falta tu amor Esta noche me hace falta, esta noche me hace falta, esta noche me hace falta tu amor Esta noche me hace falta, esta noche me hace falta tu amor Quiero tabaltar sobre tus ojos, 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 quiero ofertar tu dividez Que la noche sea nuestro lecho, 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 lecho Que la noche me hace falta, esta noche me hace falta, esta noche me hace falta tu amor Esta noche me hace falta, esta noche me hace falta tu amor Ayer, que yo no puedo más, que cada noche te necesito más Ayer, que yo no puedo más, que cada noche te necesito más Ayer, que yo no puedo más, que cada noche te necesito más Ayer, que yo no puedo más, que cada noche te necesito más ¡Oh, wow!